Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. Aquí está su número. 8, 3, 5, 3. Verifiquemos. 8, 3, 5, 3. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los tíos apostadores en Pijao. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz noche. ¡Gracias por ver este video y mucha suerte!